La unción de Dios Es algo muy especial Es lo que me hace llorar Cuando estoy en su presencia Yo no lo puedo explicar Algo sobrenatural Lo que a mi alma alimenta Cuando yo empiezo a adorar Mostrado ante tu altar Es la unción que me sustenta Lo que a mi alma llena Es la unción Es tu presencia Cuando la unción Llega mi vida Y llena mi alma Y no hay palabras Que expliquen lo que siento La unción libertad Me anima y me restaura Y en la tormenta Trae paz, provee fuerza Es lo más especial Que yo he podido encontrar Que me hace descansar A causa de la unción A causa de la unción Los yugos se pudrirán La unción de Dios La unción de Dios Es algo muy especial Es lo que me hace llorar Cuando estoy en su presencia Yo no lo puedo explicar Algo sobrenatural Lo que a mi alma alimenta Cuando yo empiezo a adorar Mostrado ante tu altar Es la unción Que me sustenta Lo más bello de iniciar Lo que a mi alma llena Es la unción Es tu presencia Cuando la unción Llega mi vida Y llena mi alma Y no hay palabras Que expliquen lo que siento La unción La unción La unción A causa de la unción A causa de la unción A causa de la unción Los yugos se pudrirán A causa de la unción La unción La unción La unción La unción